Felices sin dejar de bailar y cantar, la tarde de este sábado 180 mil personas, según datos de Protección Civil de la Capital, disfrutaron uno a uno de todos los artistas que se presentaron en el concierto ALA celebrado en el Zócalo Capitalino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ricardo Montaner, Tania Libertad, Diego Torres, Babasónicos, Alex Sintec, Ana Torroja, Lucero y Emanuel, fueron solo algunos de los 16 artistas que se presentaron en el escenario. Por unos minutos el elenco que participó en Argentina se unió con el de México para cantar no es lo mismo que en Buenos Aires interpretaba Alejandro Sanz. En las pantallas del Zócalo se podían ver al español, acompañado por Shakira y Paulina Rubio, entre otros. Y fue en ese momento cuando los papelitos de colores se lanzaron por primera vez. A pesar de la lluvia que se presentó intermitentemente durante todo el evento, el ambiente que mostró la gente nunca decayó. Los artistas que más prendieron a los asistentes que se encontraban en la Plaza de la Constitución fueron Chayanne, Maná, Ricky Martin, Juan Luis Guerra y Miguel Bosé. Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Los artistas que más se presentaron en la Plaza de la Constitución Cuando se abre del cielo y cuidan de ser la luna llena Sofía de ellas, como lluvia en la luz de la luz Y no puse a las luzes, pidas como memorias Ahora más de las primordias Lo que es que me trae el sueño de las lloras de mar ¡Arriba! ¡Dorna mía! Voy a contarte hasta 10 Pues eso que ya luna, con tus piernas queman Somos tres en tu gana Tres, pobre en la vida Y el cuarto viene después Tengo tus continentes y las medias paredes de mis medios calientes Para cerrar con broche de oro el concierto Todos los artistas participantes salieron y cantaron juntos la canción de Te Amaré Que, para no perder la costumbre, ovacionó todo el público Este es un regalo Este es un regalo que queremos haceros a todos Es un gesto de amor Que es lo más difícil de conseguir hoy en día Con lo poco que cuesta fabricar un gran Para todos vosotros, desde todos vosotros Ahí va esto Por hoy y para siempre Que así sea Te amaré Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos El secreto es silencio, te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré.